Que chido estar contigo, que chido estar aquí Que chido es conocerte y darte algo de mi Que chido, que chido Que chido es encontrarte, que chido es tu mirar Que chido es escucharte y hablar con la verdad Que chido, que chido Y llegar al final Y soñar Que chido es cuando estamos en la casa Que chido es cuando hacemos el amor Que chido es encontrarme con tu alma Y hablar con tu corazón Que chido es platicarte de mi vida Que chido yo también te escucho a ti Que chido ver el sol de cada día Compartir y aprender de ti De ti Que chido es cuando estamos en la casa Que chido es cada mañana Que chido al despertar Que chido es cada día Que chido al respirar Que chido Que chido es cuando estamos en la casa Que chido es cuando hacemos el amor Que chido es encontrarme con tu alma Y hablar con tu corazón Que chido es cuando estamos en la casa Que chido es cuando estamos en la casa Y hablar con tu alma Que chido es cuando estamos en la casa Sentirte vulnerable, despertar tu pasión La noche vivir, las netas decir Por los que ahora extrañas y te esperan por ti Bailar, cantar, soñar, reír, llorar Alguna huella en esta vida dejar Qué chido es vivir, qué chido es respirar Una canción, tener un buen libro leer Pintar, escribir, un buen amigo tener Por ti, por mí, por todos los demás Qué chido es compartir, qué chido es respirar Subir y bajar, el alma desnudar Volver a nacer, volverte a encontrar Qué chido